Un video ha causado gran polémica en redes sociales, ya que aparece un hombre ecolizado, quien asegura, ser chofer del sistema de transporte colectivo Metro, STC. Esta persona acepta haber manejado un tren de la Línea A, la cual va de Pantiplán a La Paz. Asimismo revela que lo detuvieron en la estación Gelatao por el estado en el que se encontraba manejando. Soy menos oje y si la neta no hice daño a nadie como todos esos. ¿Qué hacen daño te puede interesar? Video, choque de Mejibus en Avenida Central deja 22 lesionados a través de Twitter. El STC aseguró que ya investigan el incidente, el cual pudo terminar en una tragedia, para iniciar con el proceso administrativo correspondiente apegado al reglamento establecido. Posteriormente en un comunicado el sistema de transporte colectivo Metro informó que personal de la dirección de transportación del organismo detectó que quien haría la maniobra presentaba aliento alcohólico, por lo que se solicitó la presencia de elementos de seguridad institucional y de policía auxiliar de la estación. Día persona fue llevada a la terminal Pantiplan Línea para aplicarle la prueba de alcoholemia, donde personal jurídico inició el procedimiento administrativo correspondiente y así determinar la sanción. El STC reitera que cotidianamente realiza pruebas de alcoholemia empleados de las diversas áreas de la institución, con el objetivo de detectar cualquier irregularidad en su personal. El STC reitera que cotidianamente realiza pruebas de alcoholemia empleados de las diversas áreas de la institución, con el objetivo de detectar cualquier irregularidad en su personal.